Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua Y hoy vamos a traer una receta muy sencilla, como ya es como costumbre en el canal Siempre damos cosas como súper fáciles, súper rico Vamos a hacer canelón Vi esto en el supermercado y me pareció una buena receta para traeros Ya que nunca había hecho ni en Patreon ni aquí en Youtube unos canelones Pueden un futuro también regalasaña, que en verdad es muy parecido a los canelones Y también va a ser mi primera vez probando estos tubitos Yo ya había hecho canelones, pero con pasta fresca Con pasta fresca, bueno Con las caolitas Exactamente Y bueno, también quiero ver a ver qué tal son los tubitos estos Y antes de empezar con la receta chicos, comentarles que estamos súper contentos de que el video de hoy sea en colaboración con Neleta Que es una marca de productos de limpieza para erogar cero waste, cero residuos La verdad es que nos encantó la filosofía de la marca y nos pareció algo genial para compartirles Les vamos a contar más o menos por arriba el resumitito antes de empezar sobre Neleta Primero de todo nos han mandado a estos tres, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman quién? Todo el mundo sabe lo que sea Limpiadores Este que tengo yo es de baños anti-cal Que es una cosa muy importante acá en España Para la gente que no lo sabe porque es de otros países Eso es algo muy interesante y es que hay mucha cal por lo general en el agua Y se va pegando en las paredes del baño y todo eso, en la pampara Y como que se va oscureciendo Entonces está bueno que los productos de limpieza sean especialmente anti-cal También tenemos un limpiador de espejos y ventanas Y un limpiador multi-superficie por si quieres limpiar más cosas O sea, esto me viene de lujo para la cocina Para empezar es precioso, ¿no? El packaging la verdad es que está muy lindo, muy estético, muy minimal Pegado por el caso Sí, totalmente ¿Y cómo funciona, chicos? Bueno, funciona con pastillas Lo único que tienes que comprar para remoner el producto de limpieza son las pastillas Viene una pastilla para cada botella de spray Obviamente la del baño, la del espejo y así Cada una viene con su color y cada color viene obviamente con la botella Amarillo va con amarillo, que este es el de limpiador de baños La verde va con la verde y la celeste, pues con la celeste Lo bueno que también son todo ingredientes naturales Y el modo de procedimiento es meter la pastilla, lo llenas de agua caliente Porque también el agua caliente limpia mejor, para que no lo sepa Luego ya está listo para utilizar Y aparte con el agua caliente se disuelve más rápido la pasta Agua calientita, la pastillita y listo para utilizar Eso sí, no olviden esperar a que la pastilla se disuelva Y luego sí cierran la botella con el cosito de este spray El motivo es porque ese es el de limpiador y el dejo que está abierto Cuando se disuelva se cierra otra vez Bueno, la cosa de la marca es que está buenísimo el simple hecho de tener que utilizar esto Porque aparte es precioso Esto lo vamos a reutilizar, lo vamos a recargar Un montón de veces ahorramos un montón de plástico que tiramos a la basura Que no tiene absolutamente ningún sentido Y lo único que tendríamos que reponer son las pastillitas Les vamos a mostrar chicos brevemente cómo utilizarlo Aquí tenemos la pastillita Recuerden, agua caliente sí o sí Bueno, ahí más o menos llega a ver cómo efervece burbujitas Bueno, ya vemos que dejó de salir la burbujita Vamos a cerrarlo y ya estaría listo para usarse Y por último tenéis también packs de oro Por si queréis comprar varios a la vez Os saldrá un poco más barato Eso va bueno Y también va a salir más barato Porque la marca nos proporcionaron un código de encuentro que es ilimitado Lo pueden usar todas las veces que quieran chicos Y es Cocina Vikinga 10 Y bueno, les vamos a dejar el link y el código de descuento también Todo eso abajo en la descripción del video Muchas gracias a Melita por colaborar en el video de hoy Y... Interamón Lo primero chicos, poner 150 gramos de soja texturizada a remojar Como siempre todas las cantidades y todo eso van a estar en la descripción del video Chicos, tengo ya cortada Y vamos a cocinarla Voy a ponerle un buen chorrito de oliva para que se cocine bien Y voy a hacer la tibuña Un poquito de sal para que sude Vamos a ver No veo nada Ahora que está un poquito cocinada Le voy a echar dos dientes de ajo picados Vemos que la cebolla y el ajo se han cocinado súper bien Aquí tengo las sojas escurridas Y le voy a poner ahora pues 250 gramos Cocinamos a fuego medio alto Durante aproximadamente 7 minutos Que se quede un poquito hecha la soja Le voy a echar media cucharadita de pimentón Y le voy a poner también media cucharadita de coquillo Sal a gusto Recomiendo salar bien Para que no se sepa galleta Literal Sé que no se le suele poner a los canelones A carne O en la recta original no se le suele poner pimentón Yo le suelo poner siempre el pimentón A la soja de turistada Porque creo que le da un buen sabor Igual que el comida El comida y el pimentón es algo como súper fundamental para mí Para echarse la soja siempre que la cocine Y chicos acabo de cortar los champiñones Voy a echar 200 gramos de champiñones Lo he hecho al final Porque se cocinan muy rápido Miramos como esto está todo cocinando Nosotros lo hemos probado ya Para ver como estaba de sal Increíble Increíble como está esto de sabor Y le voy a poner un poquito de tomate Ponle Bueno, ponerle Lo que quede ahí realmente Yo no lo pienso poner mucho Lo justo para que le dé un poquito de sabor Y para que libre todo un poco mejor ¿Sabes? Esto ya está Le ponemos un poquito de pimienta Un poquito de tomillo Lo remuevo Y ya está Esto está bien Uff, que bien huele con el tomillo Vamos a ponerlo en un bol Porque voy a utilizar esta misma sartén Para hacer la bechamel Chicos, vamos a empezar con la bechamel Yo la voy a hacer con aceite Aquí hay 90 gramos 90 gramos de aceite de girasol Y 90 gramos de harina de trigo Ponemos lo primero El aceite de la sartén Juego medio Que no se... Y ahora vamos a poner la harina Y queremos que se queme la harina Y le vamos echando la harina Pues, poquito a poco Vamos echando el poquito Y así conseguimos hacer el... El denominado... Esto se llama técnicamente roux Roux en francés Porque bueno, la vez de repente es francesa Y ya lo he pusido en el ron Con esto hemos conseguido Hacer como la pasta cremosa Para ahora añadirle la leche Que espese Y así se hace la bechamel Hay que intentar que no queden grumos, ¿no? Y ir como deshaciéndolos No tiene que haber grumos Cocinamos un par de minutos Dos, tres minutos Para que se cocine bien la harina Y que no sepa crudo luego Y ahora a esta mezcla Le voy a ir echando leche ¿Cuánto le vamos a echar en total? Un litro Leche sin azúcar, ¿eh? Sí, obviamente No sé, por la duda Tiene que ser leche sin azúcar Vemos que se va haciendo como... ¿Veis esta pasta? Es importante que le echéis leche caliente No hace falta que esté quibiendo Pero que esté un poco caliente Y nada Mezcla Que se integre bien Tiene que como que deshacerse, ¿no? De esa pastosidad Sí Mirá que buena bechamel Es la textura que estabas buscando Y como siempre Un poquito de nuez boscada Aguante la nuez boscada Un poquito de pimienta Sal Salradlo Y después probáis Por si Lo queréis mal Lo queréis echar menos Por lo menos Imposible, pero... Imposible, pero bueno Y de poco a poco Para que sepáis Cómo os gusta De esa Pues chicos Vamos a rellenarlos Simplemente Esto es pasta Que está... Bueno Estás igualada Simplemente hay que rellenarlo Chicos Ahora estoy rellenando los calenones Y he descubierto un lifehack Que es simplemente Lo pones en todo el relleno Y ponen la cuchara para adentro Y así no te tienes que estar Matando Haciendo así Me tienes que caer Para poner el agujerito ¿Sabes? Entonces aquí Presionas Metes Presionas Y tienes el canelón ya Lo pones ahí Y sigues Ya tenemos los canelones He deshecho la... La tapita que se le hace Por aquí encima A la vez a menos Cuando se enfría Estoy mezclando bien Y... Esto ya se pone aquí encima ¡Buah! Chicos creo que eso me fue un poco la olla No, no, no No se te va a dar un calaca Y se va a dar ya Pues... Baila al horno Si tenéis un poco de queso Echárselo Yo le voy a echar un poquito de pan rallado La verdad es que Se nos olvidó comprar queso vedano Si lo pueden poner chicos Le va a dar el... El toqueazo El toqueazo Al horno ya Al horno titán Tierra Miro medio Media hora A 180 grados Si Toma Toma La foto Para ahí entra No sé qué ¿Qué quiero comer? Ahora tengo que comer Uy Tiene mitad de que va a quemar Mira El humo, ¿no? El humo sale, sí Tengo en el tenedor La mezcla perfecta Tengo todo Tengo pasta Bellamel Soja Dejame de joder Buenardo Riquísimo, loco Increíble Espectacular 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 Te fuiste de tema No te da la impresión De que parece que tiene queso Y todo Por la dechamel Que está así Como pedajosa Está tremenda Es la única cagada Chicos Que no teníamos queso Está bueno El queso está buenísima Está bueno Si tenéis queso Ponerla Espectacular Muy, muy rico Está nada pesado Nunca había probado Los tubitos estos Donde tienes que meter el relleno Y mandarlo directamente A lo horno Con la dechamel No me tenía mucha fe Digo a lo mejor Queda un poco duro Pero ha quedado súper bien La pasta Sí, sí Buenísima Está blandita Está blandita Pero no En el punto de que se deshace Exactamente Está al diente La verdad es que estos Teos patipitos Montó la vida Solo tienes que rellenar Los tubitos Cuatipos Tiene que hacer Esta boceta Está buenísima Vamos a dejarles Y comemos esta maravilla Gente Estaba muy, muy rico Bueno Vamos a cortar Porque queremos seguir comiendo Esperamos que os haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar Like Me gusta Un manito arriba Como le llame a su país Y suscribirse al canal Si todavía no están suscritos Que es gratis Y hay vídeos Todas las semanas Mandamos un beso enorme chicos Todas las semanas 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 Todas las semanas